¿Qué es el objetivo de los vendedores? No que se queden en las aulas y que nuestros alumnos tengan ese contacto directo con los manipuladores que son de base, los manipuladores de origen. ¿Para qué? Para poder nosotros mejorar una cultura de inocuidad. Porque si el consumidor tiene que entender que el pescado debe comprarse en cama de hielo o refrigerado. Porque si compramos el pescado a temperatura ambiente, estamos llevando a nuestras casas un pescado ya deteriorado, que este puede producir una enfermedad transmitida por alimentos, diarrea, vómitos, ya sea infección o intoxicación. Tanto es para los cuatro alimentos, pollo, carne, carne de res, de cerdo. ¿Todavía no hay buenas prácticas? Lamentablemente en nuestro país no hay. Hasta el día de hoy tenemos normas, tenemos ley de inocuidad, tenemos normas técnicas, reglamentos, pero todo es letra muerta. Entonces nosotros como academia estamos tomando la decisión con nuestros alumnos salir y enseñar, porque no existe esta cultura de inocuidad a nivel de país. También en la cadena de frío para el tema del pescado. Claro, es muy importante. Miren, los alimentos de alto riesgo son cuatro, ¿no? Pescado, pollo, res, carnes y lácteos. Entonces definitivamente todo alimento que sea rico en proteína tiene que estar en cadena de frío. Miren, es muy lamentable decirlo, pero muchos dicen, no, pero es que la profesora fomenta a Bea, a Gómez, a Metro, pero es mentira. Sino que nuestro estado, a Bea, a Gómez, a Metro, para que ellos puedan vender, le exigen que tengan sistema de calidad HACCP, que es HACCP, que es un sistema que está, que lo primero es BPM, bueno, PHS y luego el HACCP. En cambio los mercados, tenemos un reglamento del mercado, ahora que tienen que tener principios generales de higiene. Que tengan básico, BPM, PHS, pero no tienen nada. ¿Cómo vamos a vender nuestro producto bandera a la salchicha? Si ustedes nos acompañan y pueden ver, ustedes también lo han visto, la salchicha cruda está colgado y acá abajo está todo el chicharrón. ¿Qué está habiendo? Una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque la salchicha es un alimento crudo. Entonces, por regla y por tema científico, para prevenir la contaminación, estos cinco alimentos que son ricos en proteínas, que está el pescado, carne, pollo, lácteos, todo tiene que estar refrigerado. ¿Y cuál es la temperatura? En cadena de frío, de 0 a 5. ¡Gracias!